Hola a todos, yo soy Karol Méndez y el día de hoy les traigo el caso del asesino fantasma de Ted Sarcana. Pero antes de comenzar les cuento que por el mes de octubre voy a intentar subir un video cada dos o tres días sobre un caso, un creepypasta, un lo que sea de terror. Así que para que no te pierdas ningún video de la semana del terror, suscríbete. Allá abajito está en la cajita de información para que le des click a alguna de mis redes sociales, especialmente en Instagram para que me sigas por allá y no te pierdas absolutamente nada de lo que por aquí. Obviamente yo no publico y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Si han visto mis otros videos de casos, ustedes saben que siempre comienzo dando una pequeña información, una pequeña biografía acerca del protagonista, pero en este caso en específico no tenemos esta dicha información, así que hace todo muchísimo más interesante. Hasta el punto de crear una película basada en estos hechos, así que no se lo pierdan y comencemos. Él era James o Jimmy, como muchos le llamaban de cariño. Nació el 5 de septiembre del año 1920 en Louisiana. Trabajaba en Fort Worth, Texas en una fábrica de aviones y cantando en las noches. A los 21 años, Jimmy decide casarse con Dora Nichols, de 19 años de edad. Pero lastimosamente ese matrimonio no duró mucho tiempo, separándose así en el año 1949. A los 25 años de edad, Jimmy decide irse de Fort Worth hacia Ted cercana, donde vivía dos de sus hermanos. Bob y Edmond, donde Edmond le da trabajo a este como un agente de seguros. Ese mismo año de 1949, Jimmy conocería a una mujer llamada Mary Jan, de 19 años. Estos tendrían una doblecita esa noche con su hermano y su novia Virginia. Mary Jan había nacido para el año 1927 en Oklahoma. Y rápidamente Jimmy y Mary Jan conectaron muy bien, ya que los dos habían pasado por algo bastante similar. Mary Jan se había casado a los 16 años de edad con Roland, pero este al poco tiempo se enlistó en el ejército. Y claramente pasaron demasiado tiempo sin verse, que al volver estos decidieron separarse. Eran alrededor de las 10 y cuarto de la noche del 22 de febrero, cuando los cuatro salieron de Cine Paramount después de ver la película Tres extraños. Se montaron entonces en el Chevrolet de Jimmy y todos se dirigieron a un café 24 horas para dar un último trago. Después de esto llevó a Bob y Virginia a casa. De regreso, para dejar a Mary Jan en su hogar, estos decían hacer una última parada. Se dirigían entonces hacia una planada, donde solían dirigirse muchas parejas para poder estar ellos solos y compartir, etc. Entonces se dirigían a este lugar. Habían a muchos de este tipo en aquella zona, pero ellos decidieron ir al más común, donde iba más gente. De hecho, estos lugares siempre estaban bastante, bastante llenos, ya que eran altas horas de la noche, un fin de semana. Debían haber muchísimas parejas. Pero este día, al llegar, se dieron cuenta que no había absolutamente nadie. O eso era lo que al menos ellos pensaron. Y bueno, ya que tenemos un poco de contexto, pasemos ahora sí al día de los hechos. Meses después, Mary Jan relataría en el periódico de Ted Sarcana todo lo que había sucedido esa noche. Ustedes se estarán preguntando qué fue lo tan grave que sucedió esa noche para que terminara en el periódico. Mary Jan cuenta que 10 minutos después de ellos haber llegado a esta planada, se acerca a lo lejos un hombre que tenía una máscara, una tela sobre la cabeza que únicamente se le podía ver los ojos y la boca. Este hombre se les acerca al vehículo y le alumbra con una linterna. Jimmy, pensando que este hombre se había equivocado de persona, le dice, amigo, creo que te has equivocado de persona, no soy el hombre que estás buscando. Cuando Jimmy se da cuenta, el hombre le estaba apuntando con un arma. Entonces, este hombre le contesta, no quiero matarte, colega, así que haz todo lo que te diga. Entonces, este los obliga a bajar del vehículo y es cuando ellos se percatan que se trataba de un hombre bastante alto y su voz era de una persona muy joven. Al bajarse del vehículo, ese hombre le dice a Jimmy, bájate los putos pantalones, a lo que Jimmy lo dudó un momento, o sea, como me estás pidiendo que me baje los pantalones, o sea, todo está bien. Jimmy lo dudó por un momento, pero, pero en estos momentos Mary Jan le suplicó que por favor hiciera todo lo que este le dijera. Y cuando este se bajó para tacharse los pantalones hacia los tobillos, este le golpea dos veces con un objeto en la cabeza. Pero en ese momento Mary Jan cuenta que ella pensó que este al bajarse los pantalones, él le había dado dos disparos. Pero al percatarse que esto no fue así y que este realmente le había golpeado en la cabeza con un objeto metálico. Y que el sonido que ella estaba escuchando era el de su cráneo al romperse. Mary Jan toma entonces los pantalones de Jimmy y saca la billetera de este, a lo que ella le dice, mira, no tenemos dinero. Este hombre le acusa de mentir y le dice que sí tiene dinero y que lo tiene en la bolsa, a lo que ella le responde que no tiene dinero. Este hombre se enoja claramente y le da un golpe en la cabeza con este objeto a Mary Jan, lo que obviamente la hace caer. Pero ella con todas sus fuerzas se levanta, el hombre le dice, levántate y corre. A lo que ella obviamente hace caso y sale corriendo. Mary Jan entonces en estos momentos empieza a correr hacia una zanja, pero el hombre detrás de ella iba corriendo y gritándole que no corriera hacia ese lugar, sino que corriera hacia la carretera principal. De pronto Mary Jan ve a lo lejos un vehículo y esta decide correr hacia allá, pero al llegar se da cuenta que en el vehículo no había absolutamente nadie y para estos momentos el hombre ya la había alcanzado. Él le pregunta, ¿por qué corres? Ella le responde, porque tú me dijiste que corriera. Él nuevamente la acusa de mentir y le vuelve a dar un golpe. Aquí el hombre la intenta violar con el cañón de su arma, pero a lo lejos se percata también que viene un vehículo. Así que este se aleja rápidamente de Mary Jan y ella sale corriendo a la primera casa que encuentra. El hombre no la persigue más y simplemente se va. Pero poco tiempo después, llega los oficiales y la ambulancia a la escena, levantan a Jimmy rápidamente para trasladarlo al hospital más cercano, ya que este se encontraba en un estado de coma. Mientras que Mary Jan lo seguía en el vehículo de los oficiales, ya que a esta únicamente le dieron 8 puntos en la cabeza. No era, por así decirlo, tan grave como en el caso de Jimmy. Las autoridades entonces empiezan a buscar a este hombre rápidamente, pero lo único que pudo decir Mary Jan es que se trataba de un hombre bastante, bastante alto. Algo joven, se escuchaba su voz y también ella creía que se trataba de un hombre negro por su forma de expresarse. También le dijo a las autoridades que este tenía una capucha blanca, una tela blanca cubriéndole la cabeza, donde únicamente se le podían ver los ojos y la boca. Y esperen, porque lo que les voy a decir a continuación es algo que a mí me dio radio y yo sé y estoy segura que a ustedes también. La policía simplemente no le creyó a Mary Jan. Decían que se había inventado esto, lo de la máscara, lo de la tela, porque simplemente le daba miedo confesar quién era el hombre. Porque según ellos, Mary Jan conocía a este y temía revelar su identidad por miedo que algo le llegara a pasar a ella. Pero bueno, por un momento también pensaron los policías, las autoridades, de que el atacante era su exesposo. Pero simplemente esto no era posible, porque este hombre tenía una coartada muy segura y aparte ellos habían terminado en muy buenos términos. O sea, ellos no tenían peleas, ellos no tenían problemas ni nada por el estilo. Así que simplemente este hombre se descartó. Jimmy logró salir del coma y al llegar a su hogar, el sheriff se dirige hacia él para ser interrogado. Simplemente para preguntarle a ver si podía ese dar muchos más datos de los que dio Mary Jan. Pero simplemente él fue el primero el que atacaron y no podía dar muchos más detalles. Pero dijo que se trataba de posiblemente un hombre blanco de aproximadamente unos 30 años. También le dijo al sheriff que era un asesino en potencia y que posiblemente sus próximas víctimas terminarían muertas. Algo que realmente no sirvió para mucho en la investigación, ya que primero no pudieron dar muchísimos detalles sobre la descripción física de este. Y aparte ellos se contradijeron al decir que Mary Jan dijo que creía que era un hombre de color negro y Jimmy por su lado dijo que se trataba de un hombre de color blanco. Así que esto simplemente no dio muchas pistas a la policía. Aparte las autoridades seguían pensando, seguían con la idea de que Mary Jan realmente sí conocía al atacante y simplemente no quería decir quién era. Hasta que el asesino fantasma vuelve a atacar. Richard nació el 31 de agosto del año 1916 y era el mayor de cinco hermanos. Para el momento de los hechos este tenía 29 años de edad y era un veterano de guerra. Para el año de 1946 Richard conocería a una mujer llamada Polymore de 17 años de edad. La cual vivía únicamente con su madre ya que su padre había fallecido cuando ella tenía ocho años de edad. Polymore trabajaba como administrativa en Texarkana así que estos se conocen y al poco tiempo comienzan una relación. Para el 23 de marzo Richard recoge a Polymore en su casa ya que sostendrían una doble cita ese día con su hermana llamada Eleanor y su novio. Planaron entonces primero ir a cenar y seguidamente ir al cine Paramount y por lo visto es lo que comúnmente hacían las parejas en esta época ya que hicieron exactamente lo mismo que hicieron las primeras víctimas. Entonces al salir del cine Paramount se dirigen a un café 24 horas donde estarían hasta las 2 de la mañana. Llegada a las 2 de la mañana estos deciden irse cada quien por su lado. Polymore y Richard por un lado y Virginia y su novio por otro. Poly y Richard deciden irse a un lugar como el del principio. Todo era muy parecido. Esperan allí en la planada un buen rato normal se le están pasando bien. De repente se acerca un vehículo hacia ellos el cual se baja un hombre y le apunta con un arma a la ventana de Richard obligándolos este a bajar. Y como pasó al principio este como les dije los obligó a bajar y al bajar obligó a Richard a bajarse los pantalones. Lo que pasó a continuación fue algo que dejó a los habitantes de Ted cercana aún más preocupados. Un hombre que iba pasando por aquel lugar vio el vehículo de Richard y se le hizo un tanto extraño. Sin parar él siguió su camino pero no sin antes de avisar a las autoridades de que se encontraba un vehículo en aquella zona y que estaba algo extraño. Así que las autoridades al llegar a esta zona se encuentran con algo bastante aterrador. El cuerpo de Richard se encontraba en el vehículo con los pantalones hasta los tobillos y con dos disparos en la nuca. Esto también tenía los bolsillos hacia afuera. Mientras que con Polymore se encontraba en la parte de atrás del vehículo en los asientos de atrás. Esta igualmente que Richard tenía dos disparos en la nuca. Al principio las autoridades pensaron de que Poly había sido abusada pero al hacerle la autopsia se dieron cuenta de que esto no fue así. Aparte obviamente al tener a Richard los bolsillos volteados hacia afuera pensaron de que obviamente los iban a robar. Pero al investigar la zona se encontraron con la billetera de Richard así que esto no se trataba de un robo y tampoco de una adulación. Este hombre era tan misterioso ya que como hemos visto en otros casos siempre es ya sea por dinero, por venganza, por lo que sea. Pero este hombre atacaba por el simple placer de matar. A Polymore la enterraron tan rápidamente que ni siquiera les trajeron las dos balas para ser examinadas. Pero mientras que al cuerpo de Richard sí le sacaron las dos balas para ser examinadas y se dieron cuenta que se trataba de un revólver calibre .32. Para estos momentos obviamente los habitantes de Tatsarkana se encontraban bastante alarmados, preocupados pensando de quién sería su próxima víctima. Para estos momentos entonces las autoridades lanzan una recompensa de 500 dólares que para la época era demasiado dinero. Abrieron también 100 líneas de investigación, hubieron bastante sospechosos pero al investigarlos se dieron cuenta que realmente no se trataban de que estos eran los culpables. Entonces esto simplemente no sirvió de mucho. Pero Mary Jan ese mismo día se dirige hacia las oficinas, hacia las autoridades para decirle que este hombre que la había atacado a ella era el mismo hombre que había atacado ese día. Pero simplemente las autoridades nuevamente no le creen. Era el 13 de abril un sábado por la noche y un grupo de música local tocaba en un bar de veteranos. En este grupo se encontraba una mujer que tocaba el saxofón. Se trataba de Betty Jo, una mujer de 15 años de edad, la cual tocaba el saxofón y desde muy pequeña le gustaba bailar y cantar. Esa noche Betty Jo había quedado con un amigo suyo de la infancia al que tanto quería, llamado Paul Martin de 16 años de edad. Entonces al terminarse el concierto a la 1 de la mañana Paul Martin se encontraba ahí esperándola. Este no vivía exactamente en Techarcana, vivía en otra zona bastante alejada. Así que esa noche él estaba pasando por allí y decide quedarse un rato para hablar cómo estaba la situación, cómo iba todo súper normal. Termina el concierto, el líder del grupo reparte las ganancias de esa noche. Como era de costumbre también, estos se reunían en un grupito para tomar algo después del concierto, para charlar súper normal. Pero Betty tenía una manía y era volver a su casa primero, dejar el saxofón bien guardado, ya que ésta apreciaba demasiado y quería demasiado a ese saxofón. También para decirle a su madre que todo había salido bien, que todo estaba bien y que volvería al rato. Y como dije, este día no sería la excepción. Así que su amigo Paul Martin decide acercarla hacia la casa, pero en el camino, en una parte de un lago, estos deciden parar un rato. Este también era un lugar muy parecido al principio donde iban las parejas a hablar, donde no había nadie, era de noche, todo estaba oscuro. Llegada la madrugada, la madre de Betty Jo se da cuenta de que ella no había llegado, porque ella no había dejado su saxofón, algo que era demasiado extraño. Ella apreciaba tantísimo ese saxofón que no le importaba absolutamente nada, ella tenía que llegar a dejar el saxofón. Pero, en este caso, no fue así. Así que su madre se preocupa demasiado y decide llamar a cada uno de sus amigos del concierto, el cual todos le dicen que no sabían absolutamente nada de ella, que ella había salido de ahí con su amigo Paul para la casa a dejar el saxofón y que volvían, pero ella nunca volvió. Claramente, la madre se preocupa demasiado y avisa a las autoridades. A las 6 de la mañana del día domingo, unos hombres que iban caminando por la carretera se dan cuenta que se encontraba el cuerpo de un hombre allí tirado y que, al parecer, parecía muerto. Estos llaman entonces rápidamente a las autoridades cuando llega el sheriff y el jefe de policía se dan cuenta que se trataba el cuerpo de Paul Martin. Este tenía cuatro disparos declarándolo muerto inmediatamente. La policía no sabía que esa noche Paul Martin había salido con Betty Jo. Al enterarse del cuerpo, obviamente, las noticias corrieron rápidamente y llegaron a los amigos de Betty y a su madre. A lo que rápidamente también les avisan a las autoridades de que esa noche Paul Martin había salido con Betty Jo y que Betty Jo no había regresado a casa y que, por favor, pudieran mirar por la zona a ver si ella podría encontrarse por aquel lugar, ya que ella no había regresado esa noche a su casa y que no saben si ella posiblemente se chocó en el vehículo, se quedaron sin gasolina, se quedó dormida, pero, bueno, lo terrible estaba por suceder. A un kilómetro y medio donde encontraron el cuerpo de Paul, encontraron el cuerpo de Betty. Esta se encontraba boca arriba y con una mano en el bolsillo. Ella contaba con dos disparos en el cuello. Nuevamente, no había motivo por el cual matar y por primera vez se pudo obtener el primer rastro del sospechoso, pero este realmente no sirvió de mucho y simplemente lo dejaron perder. Con cualquier ruido extraño, los habitantes de Texarkana se han llamado a las autoridades para que estos se acercaran a sus hogares y revisaran los alrededores, pero sin encontrar absolutamente nada. Los amigos de Betty contaron todos los detalles sobre aquella noche y también dieron detalles muy específicos sobre el saxofón que ella tenía, porque, como recuerdan, no les conté que habían encontrado el saxofón, algo que ella no dejó en la casa de su madre, así que tenía que estar ahí en el lugar del asesinato, pero no fue así. Así que estos le dieron una descripción bastante, bastante detallada a las autoridades por si llegaban a encontrarla. Así que avisaron a todas las tiendas de instrumentos por si alguien llegaba a venderla. Por otro lado, también tuvieron que llamar a los Rangers de Texas con el Capitán González al mando, porque esta situación estaba muy complicada de resolverse. El Capitán González, más conocido como el Lobo Solitario, tenía una amplia experiencia resolviendo casos muy complicados, pero incluso este se atrevió a decir que era uno de los casos más misteriosos y sospechosos que había tenido durante los últimos 30 años. Aparte, añadió que no se dio a Texarkana hasta no encontrar al culpable. Estos encontraron que las balas halladas en Betty y Paul eran las mismas balas que se habían encontrado en el cuerpo de Richard y Polly Moore. Entonces, esto quiere decir que se trataba del mismo asesino. Esa misma semana llegó esta noticia a la prensa, la cual le colocaron como nombre a este asesino como Phantom Killer o el asesino fantasma. La prensa y la policía trabajaron de la mano. La prensa publicaba únicamente los datos que le daba la policía y estos se quedaban claramente con ciertos detalles, cierta información, por si se llegaba a encontrar algún sospechoso, así poder verificarlo. Los rangers tuvieron varias ideas para poder descubrir al atacante. Una de estas fue poner maniquís en estas zonas, en las planadas, donde eran la mayoría de ataques. Pero esto realmente no sirvió de mucho. Entonces, si tener muchos resultados en todo esto, los habitantes de Texarkana tuvieron una petición de un toque de queda, donde nada estaría abierto después de las 12 de la noche. Los restaurantes cerraban a las 10 y media y los bares y cines a las 12 de la noche. Después de un tiempo, las autoridades recibieron una pista de parte de una tienda de música contándoles que había una persona que había intentado vender un saxofón. Pero al momento de que a este hombre le dijeron que tenía que hablar con el dueño, este simplemente se echó a correr. Pero la policía lo encontró al intentar comprar un arma calibre .45. Este hombre se hospedaba en un hotel local y tenía a su disposición varias prendas con sangre. Este hombre ya no tenía el saxofón consigo, pero fue llevado a la tienda para que los reconocieran los vendedores. Lo cual sucedió así. Llegó a la tienda y de una le dijeron que ese era el hombre que intentó vender el saxofón y que se había echado a correr. Entonces, con esto dicho, lo llevaron a interrogarlo. Este respondió que la sangre era la suya propia y era porque en un bar se había agarrado a pelear y le hicieron un corte en la cabeza y por este motivo era la sangre. Aparte, este tenía cortadas que se pudieron comprobar y aunque este parecía muy sospechoso, tuvieron que dejarlo libre y ser descartado. También hubo otro arresto a un hombre al que apodaron Sammy. ¿Y por qué arrestaron a este hombre? Lo que pasó fue lo siguiente. Los neumáticos del vehículo de este hombre coincidían con los neumáticos encontrados en la escena del crimen. Entonces, este era un hombre negro de 30 años. Era el mejor vecino, era demasiado amistoso, carismático, siempre quería ayudar en todo. Entonces, este hombre se ofreció y le hicieron la prueba del polígrafo. Pero, este no pasó. A todo esto, el sheriff decide llevarlo a una terapia de regresión para ver si podían encontrar algo. Pero, simplemente el doctor dijo que estaba completamente convencido de su inocencia y tuvieron que dejarlo libre. Los últimos asesinatos ocurrieron a tres semanas de distancia. Por este motivo, todos los habitantes estaban pendientes a la siguiente semana en la que se cumpliría el siguiente asesinato. Un día, el periódico de Tatsarkana recibiría una llamada, prediciendo el siguiente ataque, el siguiente asesinato. Este se identificó a sí mismo como el asesino fantasma. Pero, realmente a esto, los oficiales no le prestaron tanta atención y pensaban que se trataba de una farsa. Starks nació el 3 de abril del año 1909 y por el momento de los hechos tenía 37 años de edad. Este se encontraba casado con Catherine, una mujer de 36 años de edad y los dos vivían en una granja a las afueras de Tatsarkana. Era entonces el día 3 de mayo aproximadamente las 9 de la noche cuando Catherine ya tenía su pijama puesta y Stark estaba leyendo el periódico y escuchando música en la sala. Y es entonces cuando Stark recibe dos disparos en la nuca proveniente de la ventana de la sala. Su mujer baja corriendo porque pensó haber escuchado vidrios romperse y baja ver qué sucedía. A lo que bajó se dio cuenta de que su esposo estaba tirado en el suelo con sangre. Así que ella se acercó al teléfono pero recibió dos disparos. Se levantó como pudo salió corriendo a la habitación donde tenían un arma pero ella simplemente no pudo verla ya que el disparo le había destrozado el rostro y por ende la sangre le había caído en los ojos y no podía ver muy bien. Entonces esta se dirige a la cocina y es cuando ve a este hombre entrar por la ventana. En la cocina hay una puerta para salir al exterior. Ella abre esa puerta y sale corriendo. Ella corrió lo más rápido que pudo a la casa siguiente que era la de su hermana. Esta tocó con gran insistencia pero no obtuvo ningún resultado. El hombre venía atrás de ella entonces se dirigió a la siguiente casa que eran los amigos de su hermana. Estos así abrieron la puerta y la dejaron pasar. Inmediatamente los vecinos tomaron un rifle y hicieron un disparo al cielo para que los habitantes también estuvieran pendientes de lo que estaba pasando. Igualmente para alejar a este hombre misterioso. Llamaron a las autoridades y a la ambulancia los cuales lloraron rápidamente. Estos llegaron a la casa de Katherine pero no faltaba dinero y tampoco ningún objeto de valor. Entonces nuevamente había matado porque sí. Habían muchas huellas en la escena del crimen. Pero habían tantísimos oficiales que probablemente una de estas huellas no era de este hombre misterioso. También llevaron perros rastreadores los cuales siguieron el rastro hacia la carretera principal y allí desapareció. Pero lo que sí encontraron fue una linterna. Esta era una linterna muy poco común la cual la mandaron a analizar para saber si tenía alguna huella. Pero simplemente no obtuvieron ninguna pista. Katherine sobrevivió y al ser interrogada realmente no dio mucha información que pudiera ayudar. Así que las autoridades colocaron en el periódico los siguientes detalles del posible sospechoso. El posible sospechoso era un hombre entre 30 y 50 años y seguramente era residente de la zona. Podía parecer un buen ciudadano. Podría este trabajar solo para no correr riesgos sobre su identidad. Era alguien muy peligroso. Las autoridades también hicieron un llamado a los vecinos para que reportaran si algún familiar, amigo o conocido había estado en un lugar muy extraño o diferente al que normalmente está. O si había estado afuera en un lugar diferente los días de los crímenes. Mientras todo esto estaba pasando, esta noticia pasó a ser de interés nacional. Cuando fue la portada de la revista Live Magazine. El jefe de los Rangers, González, dio una entrevista en la radio que en vez de tranquilizar a los ciudadanos, los alertó a mucho más diciendo lo siguiente. Mi consejo para todo el mundo sería que cerraran muy bien con llaves sus casas y engrasaran sus armas. Miren si las tienen cargadas o que se consigan un rifle recortado. Manténgalas alejadas de los niños, no las usen a menos de que sean necesarias. Pero si piensan que es el sospechoso, no duden en disparar. Durante toda esta búsqueda hubieron demasiados sospechosos, muchos interrogatorios, pero ninguno llevó absolutamente nada. Un oficial investigando la situación se dio cuenta que había un vehículo robado y un vehículo sospechoso el día de los hechos. El día 26 de junio, este oficial encontró uno de los vehículos robados. Así que este se quedó ahí parado junto al coche para saber de quién era el dueño cuando este regresara. Pero se sorprendió demasiado cuando la que llegó fue una mujer de 21 años de edad llamada Peggy, la cual le contó al oficial de que este vehículo era de su esposo. El cual se había ido a Atlanta a vender otro vehículo que este había robado. Así que el oficial claramente se eligió hasta Atlanta. Y pareciendo un milagro, este lo encontró en una parada de buses, pero cuando lo vio, este echó a correr. Intentó huir por la salida de emergencia, pero finalmente lo atraparon. Cuando el oficial se le acerca, este le dice, no me dispares. A lo que el oficial le contesta, no te voy a disparar por robar un vehículo. Este le contesta, señor, no juega juegos conmigo, me quiere por algo más que robar vehículos. Esta pequeña conversación que tuvieron los dos de por sí ya era bastante extraña e incriminatoria, claramente. Así que al ser trasladado, este se hizo aún más extraño cuando este hombre le pregunta a los oficiales que si esta vez al fin le iban a dar la silla eléctrica. Este hombre tenía un amplio historial criminal. Entre ellos estaba el robo de vehículos, falsificación y violencia. Pero este no confesó ser el asesino fantasma, ni haber matado absolutamente nadie. La pareja de este fue interrogada y acusada de haber participado en los asesinatos. Pero ella no dijo nada sino hasta cuatro meses después. Al principio, ella confesó haber tomado el chatsofón del vehículo de su pareja. Pero en las siguientes tres declaraciones, ella cambió completamente lo que decía. Así que al final simplemente dijo que mintió en sus declaraciones porque sentía un gran estrés al ser interrogada. El día 24 de octubre, un trabajador que estaba reparando una valla se encontró el saxofón. Este se encontraba tirado en el suelo, un poco tapado por la hierba. Un mes después, Peggy hizo una nueva declaración. Esta dijo que había lanzado el saxofón sobre una verja y su pareja tenía un arma calibre 32. También Peggy dijo que su pareja se había llevado los papeles de uno de los bolsillos de una de sus víctimas. Algo que era completamente cierto. Una de las víctimas tenía en sus bolsillos un paquete de blog, pero este no se encontró. Pero este dato tampoco lo sabía absolutamente nadie, entonces podemos decidir que sí era verdad lo que ella estaba contando. Pero aún teniendo toda esta información, no se pudo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Llegado entonces el día del juicio, Peggy se niega a declarar en contra de su pareja. Lo cual es válido porque nadie lo puede obligar a declarar. Pero este aún así no se sale con las suyas ya que tenía un gran historial. Entonces le dan cadena perpetua. Para estos momentos habían diferentes opiniones entre los habitantes de Tetzarkana. Por un lado, unos decían que ya estaba preso, ya estaba en prisión la persona causante de todos estos crímenes. Y por otro lado, la población pensaba que aún seguía libre y que podía ser en cualquier momento de las suyas. De ser este o no, el culpable Tetzarkana al fin volvió nuevamente a la normalidad. Para el 5 de noviembre, dos años después de lo sucedido, se encontró el cuerpo de Henry, un universitario de 18 años. Este se había quitado la vida tomando cianuro. Henry tocaba el trombón y había formado parte de la banda local de Tetzarkana, junto a la que estaba Betty. Una de las integrantes que había sido víctima del asesino fantasma. Henry era algo bastante extraño. A este no le gustaba socializar, no le gustaba ser amigo, siempre le gustaba estar solo. Y también se sentía menos que los demás. Junto a su cuerpo, en el escritorio se encontró una nota que tenía como título Mi Última Nota, que decía lo siguiente. Pero a todo esto se determinó que Henry tenía problemas psicológicos y también los familiares y amigos tenían coartadas de que este no pudo estar en aquellos lugares. Pero Henry conocía a todas las víctimas. Algunos vivían cerca de él y otros los conocía por amigos o familiares o simplemente eran conocidos cercanos. Aparte de todo esto, Henry trabajaba en el cine Paramount como acomodador. Pero su madre dijo que él era imposible de que hiciera todo esto, ya que ni siquiera sabía cómo tomar un arma. Tetzarkana entonces desde esos momentos no volvió a sufrir ningún ataque referente al asesino fantasma. Así que posiblemente, probablemente, alguno de estas dos personas era el sospechoso. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Y nada, cuéntenme abajo en los comentarios qué opinan sobre este caso. Está un poco más largo, pero era lo que ustedes querían. Querían casos más largos, más misteriosos, más extraños. Y espero que este también sea de su agrado, igual que los muchos otros. Muchas gracias por ver este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que están allá abajito en la cajita de información. Para que me sigas y no te pierdas absolutamente nada de lo que por aquí. Obviamente yo no publico. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.